Pero el presidente Carlos Puchamón no tiene que responder ante la justicia. Bueno, es que creo que ese debate, que es legítimo y es algo que se ha señalado a lo largo de estos últimos años, tiene una razón de ser, pero insisto, creo que lo más relevante es que entre todos logremos superar lo que sucedió en 2019. Uno de los con los que se negocia es un prófugo de la justicia. Evidente, evidente. No es un exiliado. Nadie lo está, digamos, o al menos yo no lo estoy poniendo en duda. La amnistía supone, de alguna manera, poner el contador a cero. Es poner el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero. Las motivaciones yo las he explicitado. Hay que hacer de la necesidad virtud. Lo he dicho en muchas ocasiones. Yo no tenía pensado hacer una amnistía como siguiente paso. Evidentemente es coherente con la política de normalización que llevo en Cataluña, pero no era el paso que tenía pensado dar. Pero, evidentemente, el 23 de julio propició un escenario parlamentario, político, que hizo que las distintas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados tuviéramos que tomar esa decisión. En definitiva, yo creo que va a ser positivo y se van a beneficiar, porque efectivamente de la convivencia nos beneficiamos todos. Y, en segundo lugar, porque estamos reincorporando al sistema político español a formaciones políticas que desde el 2017 han tenido una actitud, una conducta absolutamente ajena al sistema político español. El que se incorporen a hacer política, aunque sea desde los márgenes, pero dentro del sistema político, a mí me parece que, evidentemente, fortalece a la democracia española. Este es un paso que va a fortalecer a la democracia española. No lo veremos en el corto plazo, pero sí lo vamos a ver en el medio plazo. Y sé que no voy a contar con el aplauso de la mayoría de la ciudadanía española. Son decisiones que, evidentemente, generan polémica, generan controversia. Es verdad que, desde el punto de vista de la oposición, a mí me parece que, desde un punto de vista hiperbólico, porque lo identifican con una dictadura, con, en fin, hasta incluso con intereses mucho más espurios que todo eso. Pero creo que el conjunto de la sociedad española se va a ver beneficiado, y también partidos políticos que hoy se están manifestando en contra. Porque, al final, a ver, si hablamos de Esquerra Republicana, que es un partido de izquierdas, aunque sea independentista, también es de izquierdas, pero un partido independentista, digamos, de corte más de centro-derecha, como es Junts per Catalunya, pues se ha entendido con el Partido Socialista a lo largo de estos 40 años, pero también con el Partido Popular. Pues nos estamos reuniendo, efectivamente, en este caso en Ginebra. Esta va a ser la primera de otras muchas reuniones que vamos a tener, tanto fuera como dentro de España, para, bueno, pues lograr, creo que, un objetivo noble. Creo que importante para la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, que es la convivencia, restaurar todos aquellos puentes que se rompieron.